Enviamos un caluroso saludo a todas las hermanas embarazadas, están esperando con alegría el nacimiento de sus bebés. A ellas y a sus bebés les mandamos un fuerte aplauso. Y a todos los niños y niñas que nos acompañan aquí en la catedral o están ahí en sus casas con sus papás también participando en la misa, les mandamos también un aplauso y les agradecemos que están con nosotros. Ahora levante la mano a todos los que vienen de fuera de Jalapa, de otros municipios, de otras poblaciones. Le damos la bienvenida a los que nos visitan aquí en la catedral de Jalapa. Y ahora levante la mano los que viven aquí en Jalapa, sean aquí nacidos o adoptados. Le damos también la bienvenida a los jalapeños y jalapeñas ilustres. Y a todos los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio, del patrón en la ciudad de Córdoba, que abarca toda esa zona, Fortín, toda la zona de Orizaba, hacia el pico de Orizaba también, hasta La Perla para arriba, toda la sierra de Zongolica, que son 15 municipios, desde Tilapan hasta Zongolica, Tehuipango. Luego, de este otro lado, Coscomatepec, Huatuzco y todos los municipios intermedios. Hacia abajo, Ollanga, Cuitláhuac, el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloaco. Les mandamos también un fuerte aplauso a todos los que participan en esta misa. Y aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que llega a toda la zona del cofre de Perote, desde Coatepec hasta Yagualulco, desde otro lado, desde Banderilla hasta Las Vigas, Perote, Villaldama, Altotonga. Por este otro lado, Jilotepec. Llega hasta Naulinco, la sierra de Mizantla. Hacia abajo, Actopan, Mozomboa, Palmazola. Llega también a Vega de la Torre y a Carranza. Les mandamos también un fuerte aplauso y a todas las comunidades intermedias. Y también hay muchos hermanos y hermanas que a través de las plataformas digitales de Radio y Televisión Shalom, que es del Arquidiocese de aquí de Jalapa y de Teleclic, de Alcalor Político. Les mandamos también un aplauso y les agradecemos que están con nosotros. Pues hemos tenido esta cuaresma, como siempre tiene algunos rasgos especiales. Ya les decía hace rato, acabamos de celebrar la Solemnidad de San José y estamos en el Año de San José, recordando su patronazgo universal. Curiosamente, hasta hace apenas unos cuantos siglos, ha sido resaltada la figura de San José. No pensaría que desde el inicio, pero pasaron casi 1.400 años para que se le reconociera más por su sencillez, como diríamos ahora nosotros, por su bajo perfil. Porque siempre resaltaba la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. Le damos un aplauso a San José, Esposo de la Virgen María. Y el próximo viernes tendríamos el Antiguo Viernes de Dolores, que todavía se celebra mucho, pero también hoy coincide que es 25 de marzo con la Solemnidad de la Anunciación de la Santísima Virgen María. De cualquier manera, son los dos aspectos. Por un lado, la glorificación de ser escogida por ser la Madre de Dios, pero también el sufrimiento que pasa de acompañar a su hijo hasta la cruz. Damos también un aplauso a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. En la Palabra de Dios se nos manejan varias ideas. La primera es acerca de la gloria, la glorificación, y también se habla de la hora de Jesús, que generalmente se refiere a la hora de su muerte en la cruz, de su resurrección y de su retorno a la derecha del Padre. Es siempre un misterio que se nos presenta así. Y a la vez también se nos presenta el misterio de la cruz. De hecho, la alianza que Dios hace con su pueblo significa que Dios quiere ser reconocido como Dios, que se manifiesta como amor, como protector de toda la humanidad, y empieza por escoger un pueblo, que es el pueblo de Israel. Tiene mucha historia, pero nos ceñimos nada más al monte Sinai, cuando hace la alianza con Moisés y le da unas piedras donde viene toda la ley, que se resume en los diez mandamientos que nosotros conocemos, los mandamientos de la ley de Dios. Y que muchas veces ya hemos dicho, ojalá y viviéramos en nuestra sociedad mexicana esos diez mandamientos, y tendríamos un ambiente mucho más sano, menos violento, con menos agresiones. Con los años, Dios da un paso más adelante. Se da cuenta que el pueblo no es capaz de ser fiel a la ley. Y por eso encontramos aquí en el profeta Jeremías, que es la primera lectura en el capítulo 31, que el Señor les dice, Haré con la casa de Israel, la casa de Judá, una alianza nueva. No será como la alianza de Moisés, cuando lo saque de Egipto. Esta alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel, será poner mi ley en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Lo más importante aquí es que las cosas de Dios estén bien grabadas en la mente y en el corazón. Y cuando el amor está en el corazón y está en la mente, sí tenemos personas fieles. Si alguien ama a otra persona y la lleva en su mente y en su corazón, pues está pensando constantemente en ella. Y además, la ama, siente esa deferencia, siente ese cariño, ese respeto, y por lo tanto, es fiel a esa persona. Y es lo que Dios quiere, que su pueblo también sea fiel. Sabemos que, de todos modos, el pueblo se resiste, como siempre, y siempre hay tentaciones para ser infiel. Como lo característico de Dios es que es misericordioso y es todopoderoso, lo característico del hombre y la mujer es que somos débiles, frágiles y pecadores. Y es lo que expresa el salmo responsorial. Está tomado del salmo 50. Este salmo, ustedes recuerdan, lo compuso David después del pecado, del doble pecado, del adulterio con Betsabe, y de haber asesinado, mandado a asesinar a Urias, el esposo de Betsabe. O sea, realmente era una situación muy grave para él. Pero bueno, le ganó la pasión, y entonces, después compuso este hermoso salmo que todos recitamos, el salmo 50. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señora, piédate de mí y olvida mis ofensas. Lávame de todos mis delitos. Crea en mí un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Este lo recita mucho la iglesia en varias ocasiones. En la segunda lectura, se nos habla de la Carta a los Hebreos. Es muy cortita, pero muy bien dicha. Es el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos. Los dos versículos nada más, del 7 al 9. Dice, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, es decir, a su Padre Celestial. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de ser el Hijo de Dios, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de salvación eterna para todos los que lo obedece. ¿Cuál es la obediencia que tenía que haber hecho Jesús? El proyecto del Padre era que Él tenía que entregar su vida en la cruz. Y Él era muy consciente de eso. Por eso le decía a sus discípulos, yo tengo que subir a Jerusalén. Voy a ser entregado en manos de las autoridades judías y de las autoridades romanas. Me van a golpear, me van a insultar, me van a escupir, me van a crucificar. Voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día resucitaré. Eso lo dice varias veces en los evangelios. Y en el evangelio de hoy, pues también aparece algo de eso. Porque le presentan a unos griegos que llegaron también a la Pascua, allí a Jerusalén. Es decir, no eran judíos, sino simpatizantes de la religión judía. Y también participaban en la Pascua, allí en Jerusalén. Y cuando le dicen eso, Jesús le responde, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero inmediatamente dice una frase misteriosa. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, no va a dar fruto, no puede dar fruto. Es necesario que muera. Y todos sabemos que cuando se siembra algo, se descompone el granito, pero viene la plantita. Y ahí aparece entonces la nueva realidad. Eso es lo que siente Jesús. Y sabe lo que él siempre decía, su hora significaba este momento de llegar ya a la pasión, a la muerte y por ende a la resurrección. Ustedes se acuerdan en las bodas de Cana, cuando la Virgen María le dice, ya no tienen vino. Y le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Pero la Virgen María, como buena mamá, ni caso le hace y le dice, hagan lo que él les va a decir. Y multiplica ahí, y transforma el agua en vino. Y mejor que el otro que habían servido, como el de fiesta, ¿verdad? Entonces, la hora de Jesús es eso, que llega a su muerte. También nosotros, va a llegar al día de nuestra muerte. Y por eso ven que cuando rezamos el Ave María, la segunda parte como dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, nos ponemos en manos de María, para que cuando llegue el día de nuestra muerte, pues aceptemos la muerte como Jesús aceptó la muerte en la cruz. La cruz aparece como el instrumento, vamos a decir, de suplicio, de sufrimiento. Pero a la vez también tiene el otro aspecto de gloria, de glorificación. Y Jesús lo remarca mucho. El Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Y significaba morir en la cruz para poder retornar a la derecha del Padre, después de la resurrección. Eso es lo que significa entre nosotros. Nosotros conocemos la cruz, sobre todo al estilo español. Y generalmente son unos Cristos sangrientos. Si ustedes se han dado cuenta del Concilio Vaticano II para acá, como de 1970 para acá, muchas iglesias tienen un Cristo mixto, vamos a decir. Tiene la cruz y tiene a un Jesús como que está allá resucitando. Estoy expresando exactamente esto. Que por un lado es sufrimiento que está cumpliendo con su hora, pero por otro lado, al aceptar la cruz y el sufrimiento que el Padre le ha pedido para la salvación de toda la humanidad, es glorificado en ella. Eso es lo maravilloso. Entonces es la gloria y la glorificación. La gloria se da a Dios. Por eso siempre en los Salmos decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, te reconocemos que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Redentor, que eres nuestro Santificador. Y cantamos el himno de gloria. Que recuerdan que en la Navidad aparecen los ángeles y le dicen a los pastores, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor, o a los hombres de buena voluntad, como traducen otras personas. Esa es entonces la glorificación. Por eso la cruz es gloriosa. Y por eso cuando hay algunos difuntos, a veces ya ni lo percibimos, pero se adorna la cruz con flores. Y hay unos himnos muy bonitos, muy antiguos, como ese que dice, que viva y que viva la cruz sacrosanta, que viva y que viva y quien la llevó. Es algo hermoso y están las cruces adornadas para los nueve días del difunto, o para el aniversario, o para alguna otra celebración especial de ese tipo. Eso es entonces lo que nos dice la Palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el siguiente cuentito, que va más en la línea de que hay que morir para resucitar. Y se llama Visitando la Granja. Dice así. El pequeño Héctor visitó una granja acompañado de sus padres. Ahí conoció los distintos animales y el servicio que ofrecen a los seres humanos. Cuando llegaron a la sección de las aves, vio una gallina, que tenía en su nido cinco maravillosos huevos. Héctor dijo, Yo quiero uno para guardarlo en mi cuarto. Don Néstor, su papá, le respondió, Yo preferiría esperar a que el huevo se rompa. El niño opinó, Pues si quieres que se rompa, podemos romperlo ahora mismo. La mamá del niño le explicó, No queremos romperlo. Lo que deseamos es que se rompa solo, desde dentro. El niño Héctor no comprendió y preguntó, ¿Y cómo se va a romper si nosotros no lo hacemos? Justo en ese momento, uno de los huevos empezó a moverse. Entonces Héctor vio como el cascarón se rompía lentamente y dejaba salir a un tierno pollito. El niño se emocionó y gritó, ¡Qué bonito! Luego le reclamó a su papá, A ver, si tú sabías que había un pollito adentro, ¿por qué no lo rompiste antes? Luego, con el deseo de que salieran más pollitos, se acercó al nido con la intención de romper los huevos. Afortunadamente, su papá lo detuvo y le explicó, Mira, es necesario esperar a que cada pollito rompa el cascarón en el momento justo. No podemos obligar a la naturaleza a que haga las cosas como quisiéramos. Si rompen los cascarones, es posible que los pollitos no vivan. Después de aquella visita, la familia regresó a su casa. Ahí el niño Héctor recibió la visita de sus primos. Ellos tomaron prestados sus juguetes y Héctor se enojó. Con una actitud egoísta, se los arrebató y les dijo, Son mis juguetes y no se los presto. Don Néstor se acercó a los chiquillos y les dijo a sus sobrinos, Miren, no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero tengo que respetar la decisión de mi hijo. Yo podría obligarlo a prestar sus juguetes, pero él lo haría de mala gana, sin gusto y solo porque yo se lo exijo. Sé que no es bueno ser egoísta, pero no puedo obligarlo a amar ni a compartir. Sería como romper un capullo para que la mariposa saliera más rápido, o como romper un huevo para obligar al pollito a salir. Cada cosa lleva su tiempo. Héctor recordó lo que había visto por la mañana y comenzó a reflexionar. Su papá continuó, El corazón humano tiene capas de egoísmo. Son como un cascarón que tiene encerrado el amor. Nadie puede romper esas capas desde afuera. Solo se pueden romper desde adentro. Nadie, ni siquiera Dios, puede romper nuestro cascarón de egoísmo, si nosotros no lo hacemos. Yo no puedo obligar a Héctor a que les preste sus juguetes, pero le pido a Dios que un día su corazón se llene de amor y, como un pollito desde dentro, rompa el duro cascarón del egoísmo. Cuando don Néstor terminó de hablar, les pidió a los niños que lo siguieran a la cocina. Ahí les enseñó un grano de trigo. Les pidió que lo tocaran y los niños lo sintieron muy duro. Después envolvió el grano con un algodón humedecido y luego lo colocó dentro de un pequeño vaso de vidrio. La curiosidad, pero solo Héctor preguntó, ¿Y ahora para qué haces eso? Don Néstor le contestó, Para que vean, el grano duro puede cambiar. La próxima semana, cuando tus primos vuelvan a visitarnos, veremos qué pasó con este granito. Mientras tanto, quiero que te preguntes si es mejor compartir o ser egoísta. Durante la semana, Héctor observó las actitudes de sus papás. Después que compartían sentimientos, su tiempo y sus pertenencias, el corazón del niño cambió. El domingo siguiente recibió a su insomnio a todos ellos. Con su calitud, no los mostró el frasco con el grano de trigo. Hector lo vio y gritó feliz. Se rompió el granito duro y salió de él una plantita viva. Entonces su papá le dijo, Eso mismo sucedió contigo. Jesucristo dijo que si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Y puso el ejemplo muriendo por nosotros para darnos el fruto de la resurrección y de la vida eterna. Hoy estoy muy feliz porque tú rompiste el cascarón del egoísmo y diste paso al amor. Hoy comienzas a dar frutos y a dar testimonio de que Cristo es nuestro gran Maestro. Muy queridos hermanos y hermanas, pues todos estamos invitados a aceptar la muerte, lo que llamamos precisamente mortificación, para estar dispuestos a que el amor de Dios se manifieste en nosotros y también para tener la capacidad de perdonar y de superar nuestro propio egoísmo. Que así sea. Bien.